Vamos a cocinar colas de langosta flambeadas con vodka y las vamos a servir con yucas fritas y una ensalada de eneldo aguacate y queso feta. Muchas veces pensamos que la langosta es muy difícil de preparar y que es un producto casi exclusivo de los restaurantes. Hoy quiero que cambiemos la receta y te voy a enseñar una manera fácil y sencilla para que tú la puedas hacer en casa. Lo primero que vamos a hacer es marinar las langostas. Para eso te voy a mostrar cómo cortarlas. Con la ayuda de una tijera cortamos por la parte de la barriga. Luego con el cuchillo entramos por la parte del corte para poder cortar el caparazón. Y las tenemos de esta manera. Y las dejo para marinar. Apenas estén listas, estén cortadas, así por la mitad, voy a coger ajos confitados, sal y pimienta para marinarlas. Estos ajos los va a volver una pasta sencillamente aplastándolos con el cuchillo. Y voy a sazonar cada una de las colas de langosta con este ajo. A continuación agrego sal y pimienta. Una vez tenga sazonadas mis langostas, las voy a dejar en el refrigerador hasta el momento de cocinarlas. El siguiente paso para mi menú es alistar la mantequilla clarificada que voy a utilizar para sellar mis langostas. Para eso necesito mantequilla y una olla. Para clarificar la mantequilla, la voy a poner en una olla que está fría y la voy a cocinar a temperatura media. Poco a poco vamos retirando toda esta espuma que se está formando en la superficie de la mantequilla. En este punto, que ya no tiene más espuma, la puedo pasar por un filtro de papel. Esto es un papel de cocina común y corriente. Pongo dos pañitos proporcionales al tamaño del colador que estoy utilizando y con la mantequilla caliente la paso por el filtro. Y de esta manera tenemos así de fácil nuestra mantequilla clarificada. La voy a dejar aquí porque la voy a utilizar al momento de sellar las langostas. El siguiente paso para el menú de hoy es alistar la yuca. Para poder freír la yuca, la yuca tiene que estar previamente cocinada y fría. Les voy a mostrar cómo. En una olla proporcional a la cantidad que vamos a preparar, ponemos la yuca, dos dientes de ajo aplastados y tres tallos de cebolla larga, también en corte grueso. Pongo agua caliente suficiente para que la cubra y pongo una cucharadita de sal. De esta manera puedo empezar la cocción de la yuca. Apenas empiece a hervir, pongo temperatura media, iniciamos en fuego alto. Cuando la yuca empiece a hervir, voy a bajar la temperatura a medio y lo voy a dejar cocinar durante 20 minutos hasta que la yuca esté completamente blanda. Mientras se cocina la yuca, la dejamos en el término de cocción que queremos, voy a alistar la ensalada que voy a servir con este menú del día de hoy. Para eso voy a empezar con esta remolacha que está cruda. Sencillamente la voy a pelar y luego la voy a cortar en julianas muy delgadas. Continuamos con los tomates cherry que sencillamente los voy a cortar a la mitad. Tengo este eneldo que con los tallos inclusive voy a hacer un corte grueso. No quiero un corte tan fino. Y por último está el aguacate. Lo voy a cortar en cubos, también pequeños, proporcionales al tamaño de los tomates. El siguiente paso es alistar todo lo que necesito para mi vinagreta. Tengo aceite de oliva, vinagre de jerez y cebolla cabezona roja o echalot finamente picada. Sazonamos con sal marina y pimienta negra. Y con un batidor integramos todos los ingredientes. Ya con los ingredientes de la ensalada listos, puedo revisar cómo va la yuca y si está blanda le puedo apagar y dejarla enfriar completamente. Ya está perfecta. Si ven esta parte transparente y en el centro se ve blanca, ese es el punto de cocción perfecto para que las yucas queden crocantes al momento de freírlas. Yo retiro el agua y las voy a dejar enfriar. Como les mostré, tienen que quedar súper blandas para que queden crocantes. Yo voy a arreglarles un poco los cortes. Tienen esto transparente y aquí está completamente blanco. Esto es una señal de que les va a quedar crocante. Voy a retirar de la nevera mis langostas, las dejo reposar a temperatura ambiente unos 5 minutos y empiezo la cocción. Ya estamos listos para empezar a freír las yucas y poder cocinar estas langostas que les van a encantar. Para freír empiezo con temperatura alta hasta que el aceite llegue a 140 grados. Ya las yucas están empezando a dorar, entonces puedo calentar la sartén en la que voy a hacer mis langostas. Empiezo a temperatura alta para que la sartén tome calor. Ya las voy a retirar. Las dejo escurrir muy bien y quedan listas para servir. Cuando la sartén esté caliente, voy a poner unas 2 cucharadas de mantequilla clarificada. Apenas la mantequilla esté caliente, voy a poner las langostas. Apenas las langostas estén selladas y tengan este color, les doy la vuelta. En este punto ya puedo agregar el vodka con el que las voy a flambear. Bajo el fuego al mínimo y las voy a tapar para que se cocinen con ese vapor que va a generar el vodka. Ya en este punto agrego 2 cucharadas más de mantequilla clarificada y estamos casi listos para servir. La carne tiene que estar firme y también va a cambiar el color del caparazón. Esa es una de las señales que nos muestran que nuestras langostas ya están. Esto huele absolutamente delicioso. Ya justo al momento, antes de servir, puedo armar mi ensalada. Tengo mis yucas que están perfectamente crocantes. Y por último, la colita de langosta. La vamos a servir con un poco también de mantequilla clarificada y esta salsa resultante de la flambeada con el vodka y la mantequilla. Y para finalizar mi plato, tengo la vinagreta para la ensalada. Y así de fácil es hacer este menú con colas de langosta en casa. Si te gusta comer rico, dale like a este video, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y prepárate para cambiar tu vida cambiando tu receta. ¡Gracias! ¡Gracias!